Hola a todos, un poco de curiosidad o de recordatorio histórico sobre el tema de los magnetotérmicos. He recopilado tres que tenía por casa y nada, más que nada para que podamos ver un poco la evolución. Hay otros más, no solamente son los únicos que ha habido, pero bueno, la evolución que ha habido a lo largo de los años sobre el tema de protección en los magnetotérmicos. Los mismos siguen funcionando igual que funcionaban antiguamente, con la palanca de salto, que detecta tanto un exceso de intensidad, un cortocircuito, por lo tanto salta por parte magnética, como por su recalentamiento, una intensidad continuada muy elevada, recalienta el aparato y lo hace saltar. Pues bien, en los antiguos teníamos el problema que hoy en día ya no son aceptables en un cuadro eléctrico. Cuando se realiza una modificación de cuadro eléctrico y os encontráis esto, si habéis un cuadro eléctrico antiguo con magnetotérmicos sin protección, se tienen que cambiar, se tienen que modificar más cosas. Pues bien, en los antiguos encontrábamos que la parte inferior del magnetotérmico no estaba protegida. Si lo teníamos funcionando y tocábamos la parte inferior, no tenía ningún tipo de protección y podíamos tener una descarga. Tenían a su vez el problema, estos mecanismos antiguos, que a la hora de insertar el cable, la pieza móvil, esta de aquí, podía desplazarse y por lo tanto quedar daleada mucho más próxima una de la otra. Las dos chapas metálicas que estáis viendo. Y a su vez, a la hora de insertar los cables, teníamos también el problema de que el tornillo estaba en la parte central. Por lo tanto, los cables que podíamos insertar estaban mucho más limitados, ya que el tornillo nos dividía en dos el hueco para insertar cables. Tal como veis con este. La parte superior, lo mismo. Toda esta parte estaba que si metíamos la mano en el cuadro eléctrico, podíamos sufrir una descarga. Este, por ejemplo, es bastante antiguo. Este calculo más o menos que será el del lado, el del año 95, este debe ser del año 85, 1985, 80 o incluso anterior. Otros en evolución. Este es exactamente igual al anterior, tal como veis, un poquito más alto, más largo. En este el fabricante ya lo que hizo fue proteger tanto la parte superior, con tornillos más hundidos, más profundos. Proteger en parte también la parte superior. Y la parte inferior protegió la parte frontal de los tornillos, pero no protegió esta parte metálica. Por lo tanto, es otro mecanismo que si lo encontramos en un cuadro eléctrico, tampoco cumpliría a día de hoy la normativa actual de protección contra contactos directos en el cuadro. Este es del año 95. Y ya por último, este más actual, este es de otro fabricante, el mismo ya está completamente protegido. Los tornillos, la inserción de los cables es mucho más profunda, es más pegado a la pared del cuadro eléctrico, por lo tanto el más complicado acceder a los mismos. Lo dicho, los tornillos están embutidos y la parte inferior lo mismo, tornillos embutidos y inaccesible, protegido por plástico toda la parte inferior. Por lo tanto, solamente es un pequeño recordatorio, una pequeña retrospectiva de cómo ha evolucionado la protección contra contactos directos al manipular en el cuadro en los magnetotérmicos. Espero que aunque breve os haya sido de utilidad, más que nada por ver un poco la historia de cómo ha ido evolucionando las protecciones en los cuadros eléctricos. Un saludo.